y estos son los 8 regalos de cumpleaños más impactantes que los idols del kpop han recibido de los fans cuando llegan los cumpleaños de los idols siempre puedes esperar que sus fanáticos quieran marcar la ocasión con algo especial mientras que algunos fanáticos hacen todo lo posible con carteles gigantes y anuncios en times square otros quieren darles a sus idols obsequios más tangibles desde artículos de lujo hasta dulces estos son los obsequios más impactantes y únicos que recibieron los idols en sus cumpleaños uno una barra de oro para jungkook el magne dorado de btr recibió una barra de oro real por su cumpleaños antes la barra de oro de 50 gramos es ciertamente un artículo único aunque es probable que el precio no esté dentro del presupuesto de todos independientemente 2017 fue un año que jungkook jamás olvidará 2 reloj de 10 mil entregado a bekyun bekyun de exo una vez estaba usando un rolex para su cumpleaños incluso el rolex más barato cuesta aproximadamente 2 mil dólares pero esta pieza en particular normalmente se vende por 10 mil el regalo fue entregado por uno de los sitios de fans más grandes llamado polar light aparentemente el reloj fue solamente la punta del iceberg ya que el sitio de fans también le regaló muchos otros artículos de lujo estos obsequios caros y locos fueron seguramente una gran sorpresa para el idol 3 todo un centro comercial de regalos para minyu minyu de 17 recibió todo tipo de regalos para su cumpleaños de 20 años la pila de regalos incluía artículos de givenchy dolce and guibana saint laurent y louis vuitton si bien recibió todos estos artículos decidió compartir algunos de muchos regalos con sus compañeros cuatro artículos de lujo para sana twice ya no acepta regalos costosos de los fanáticos pero cuando lo hicieron sana recibió relojes billeteras y un embrague con un valor total de 10 mil dólares si bien la mayoría de las veces se dan grandes cantidades de regalos a los idols a través de los sitios de fans este regalo en particular fue entregado por un solo fan quizá aún más impactante es que los regalos le fueron entregados a sana dos meses después del debut de twice cinco los diferentes regalos de jungkook una barra de oro no fue el único regalo sorprendente que jungkook recibió por su vigésimo cumpleaños el famoso idol también se hizo con un reloj rolex los fanáticos rápidamente hicieron los cálculos y pensaron que su reloj en particular puede costar 23 mil dólares o más jungkook también recibió una gran cantidad de otros obsequios interesantes incluso auriculares de lujo una cámara canon eos 5 que puede costar aproximadamente mil dólares botas louis vuitton y una pulsera personalizada de tiffany anzio seis vi y su amor por gucci los fanáticos saben que vi de bts ama a gucci así que para su cumpleaños un sitio de fans tai tai lan le regaló un montón de artículos de gucci al idol aunque el regalo seguramente era caro a vi definitivamente le encantó ha sido visto muchas veces usando algunos de los artículos siete una pila de regalos para kang dariel minjo de 17 no fue el único idol que recibió una gran cantidad de regalos kang daniel de guan a guan recibió también muchos regalos interesantes para su cumpleaños número 22 los sitios de fans compilaron listas de lo que todo el cantante estaba recibiendo antes de su cumpleaños para que nadie repitiera un regalo el gran día recibió un par de zapatos de jimmy ko un poncho de sound lauren un par de pantalones adidas for alexander wang un collar personalizado audífonos sony wh 1000x y una billetera gucci sólo por nombrar algunos 8 el dulce de bix aunque técnicamente no es su cumpleaños bix recibió un pastel muy especial para el regreso de un anón del grupo el pastel bellamente decorado fue uno de los obsequios más singulares y sorprendentes que un idol había recibido en ese momento además de sus hermosas decoraciones seguramente fue un regalo muy sabroso para el grupo y bueno estos fueron todos pero seguramente hay muchísimos más incluso a idols les han regalado departamentos casas y cosas mucho más impactantes a mí también una vez una seguidora me dijo que me iba a regalar un viaje a corea otra me prometió que supuestamente me iba a regalar una casa otra me regaló algunos artículos de bt21 otra una taza otra un peluche y varias cosas interesantes dar like si quieres que revele las cosas que me han regalado las seguidoras también de vez en cuando cuando hago directos en facebook me regalan estrellas me han regalado aproximadamente 14 mil estrellas que son como unos 100 dólares o sea como unos 2000 pesos mexicanos